Hola Axel, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Ibas en el avión? Sí, estaba ahí en el avión, asiento 7, al lado de la turbina, lado derecho. Y como me gusta filmar los aterrizajes, los despegues, venía filmando encima. Y de repente siento una explosión muy fuerte, que obviamente genera en toda la tripulación y en todos los pasajeros, como un susto y un revuelo un poco. Igual siempre súper bien manejado para la tripulación todo el tiempo, la contención y la calma de la situación que se vivió. Pero bueno, lo que puede ver es que nos asustamos muchísimo, porque la turbina tenía fuego grande, al toque vinieron autobombas y todo, y bueno, fue un momento de mucha incertidumbre, mucha tensión. Axel, ¿fue inmediata la detención en la pista? Porque sabíamos que ya estaba en el carreteo para el despegue, digamos, cuando toma velocidad de enseguida, ¿el avión pudo detenerse? Sí, 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 la verdad que ahí el piloto, no sé si eso, imagino que es virtud de él, un capo, porque íbamos 100 metros, 200 metros de carreteo para despegar, cuando ya, viste, manda fuerza en las turbinas, y explotó la turbina derecha, dicen que pudo haberse soltado algo que provocó que se trabara, y bueno, la verdad, yo lamento mucho todo lo vivido y lo que sucedió, yo mañana tengo un show en Argentina, en Paraná, me apena mucho no estar ahí, obviamente, yo estoy saliendo de Nueva York todo el tiempo, porque estoy mezclando el disco nuevo, que salió ahora en marzo, abril, entonces en la semana estoy acá, y los fines de semana voy a la Resentina a hacer conciertos, bueno, lamentablemente, esta vez no se pudo, mañana no voy a estar en el concierto de Paraná, como tenía programado, pero bueno, estoy haciendo lo posible por salir mañana en un vuelo para llegar al de Formosa, que es el sábado. Axel, ¿cómo estás, Pilar? Acá te saludo, la verdad que me asusté mucho la mañana, inmediatamente vos llevaste tranquilidad en las redes sociales, a toda la gente, la cantidad de aviones yo pensaba que vos vivís tomando, porque viajás constantemente, y esto realmente es una de las peores experiencias que has tenido en un vuelo, ¿que recuerdas? Sí, no, la peor, la peor, sin ninguna duda, porque realmente que se prenda fuera turbina, que explote como explotó, y que la tengas al lado de la ventana, había mucha gente que se cambiaba de lugar, porque se querían alejar del costado derecho del avión, porque vos imagínate que al despegar un avión para hacer 11 horas de vuelo, las alas tienen combustible, entonces cuando flota una turbina, hay llama, hay fuego, la gente se empezó a cambiarlo de lugar, y la tripulación, como te digo, súper bien, todo el tiempo con mucha palma, siempre manteniendo la tranquilidad en todos los pasajeros, pero bueno, yo lo primero que hice fue desatarme el cinturón de seguridad, ponerme el pasaporte en mi bolsillo delantero de izquierdo, y el teléfono en el bolsillo delantero de izquierdo, pensando que si había que salir corriendo, aunque ya tenía mi pasaporte, por una cuestión de identidad y mi comunicación, el teléfono a mano.